Hola gente de YouTube, estamos aquí con un nuevo video y pues comenzamos Pues hoy fui a comprar el... fui a comprar el cómic de Dragon Ball Por cierto, bueno a mi, a mi, en mi opinión, bueno o sea a mi me gustó mucho porque o sea Es cuando Goku estaba chiquito y pues yo no he visto la serie cuando Goku estaba chiquito Pero ya lo, ya cuando, yo lo he visto cuando Goku ya está como más grande Aquí se ve cuando Goku está más grande, así cuando ya tiene a Gohan Bueno pues, este, es Dragon Ball cuando, el Dragon Ball normal, no Dragon Ball Z Y bueno, es el volumen 3 y pues está en la puerta de esta Goku Están varias personas del concurso de las artes marciales Y aquí creo que es el maestro Roshi Y bueno, si no, pues no sé quién sea, es otra persona X Y es de Akira Toriyama Y por atrás es así Perdón por la poca iluminación, pero bueno Aquí en esto, en estos cuadritos, viene cuánto me costó Y es de Panini Marca, no sé en qué sea Y bueno, dice mi prima que es original Bueno, mi primo más bien, dice que es original, no sé Y bueno, lo voy a sacar de la bolsita Bueno, voy a poner pausa porque no lo puedo sacar Ya lo saqué, aquí está la bolsa porque se ve casi igual Pero ya lo saqué, aquí está la bolsa Pues por adentro está Ahí está Roshi, Krillin y Goku Y dice Dragon Ball Y pues aquí viene algo que dijo Escribió Akira Toriyama Aquí todo esto Pero pues como mi celular no enfoca Pues no se ve Y bueno, pues ¡Ahhh! ¡Los gatitos! ¡Májense! Pues luego vienen los personajes Pueden poner pausa Y bueno, pues abajo de los comerciales De los comerciales De los personajes Dice previamente Y viene como un cuadri Un cuadro Que a lo mejor viene lo que pasa El índice Hay 36 capítulos Y extra Edición especial Es un extra Y pues sí Dice Dragon Ball Y el capítulo Está Goku Goku Y Roshi Y bueno, pues de este lado creo que está Shenlong Y bueno, pues atrás dice esto Está Goku Roshi Y Bulma Y Aquí dice como creo que lo leas Como leer Leer cómic Y estas imágenes me van a entender Que primero el uno O sea, primero leer este Luego este Este Luego este Luego este Y luego este No sé Y pues Viene obviamente esta parte Y así Y viene Creo que la edición La parte extra Que vienen cosas de Akira Toriyama Creo Mira el que dice Aquí pueden saber todo sobre mí Sobre Dragon Ball O sobre mí Junto Etcétera, etcétera Creo que eso lo dijo Akira Toriyama O lo escribió Pues eso sí Esos Esos dos Son los últimos Capítulos Y bueno pues Después El índice Empieza El cómic Yo 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 la primera vez que lo vi Dije Ay empieza por acá Porque Ay Muchos libros Oh por Dios Hay muchos libros Como el de Coraline Que empiezan Así Así Esta la puerta de aquí Y empiezan así No 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 al revés Eso No me lo esperaba Bueno pues Cuando yo tenga Ya un poquito más cosas De Dragon Ball Ay se rompió Bueno no sé Despegó tantito Ahorita lo pego Bueno sí Este Es de La resurrección de Freezer Sí Yo soy fan de Dragon Ball Sí Bueno no tanto Pero Yo veo mucho Dragon Ball No No soy tan fan Pero Lo veo Entonces bueno Así cuando tenga Un poquito de más cosas O así Voy a hacer como Un tipo video De mi mini Colección O de mi colección De Dragon Ball Y pues Ya Eso ha sido todo Like Comenta Y Si te quieres suscribir En el botoncito De abajo Y si no Pues es tu decisión Y pues Adiós Espero que te haya gustado Chau Chau Chau